El undécimo capítulo del segundo libro de Reyes narra un episodio dramático y decisivo en la historia de Judá, con intrigas palaciegas y un golpe de estado que cambió el curso de la dinastía davídica. La historia comienza con Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá. Después de que su hijo fue asesinado por Jeú, que había dado un golpe de estado en Israel y exterminado a la casa de Acap, Atalía se apresuró a asegurar su poder. Ella procedió a eliminar a toda la descendencia real una maniobra política brutal para consolidar su reinado. Sin embargo, una princesa llamada Jeoseba, hermana de Ocosías y tía del joven heredero Joás, mostró una valentía notable. Rescató a Joás de la masacre, escondiéndolo, junto con su nodriza, en un dormitorio y luego en el templo de Dios. Durante seis años, Atalía gobernó como reina, mientras Joás permanecía oculto en el templo bajo la protección del sumo sacerdote Joyada. Joyada no sólo salvaguardó la vida del joven heredero, sino que también estaba tejiendo una trama para restaurar la línea davídica en el trono. Cuando el momento fue oportuno, Joyada actuó con astucia política y religiosa. Convocó a los guardias y a los capitanes del ejército y les hizo un juramento de lealtad a Joás, revelándoles al heredero legítimo. Además, les mostró al niño rey y les dio instrucciones para protegerlo y asegurar su ascenso al trono. Joyada organizó la ceremonia de coronación dentro del templo, proporcionando a los guardias armas que pertenecían al rey David y que estaban almacenadas en el templo, y desplegó estratégicamente a sus hombres tanto dentro como alrededor del templo para proteger al joven rey. Al sonido de la trompeta, Joás fue presentado al pueblo y ungido con aceite, según la tradición. La gente aplaudió y gritó, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el alboroto del pueblo, corrió al templo, donde vio a Joás de pie junto a la columna, como era la costumbre para los reyes en su coronación, con los líderes y los trompetistas a su alrededor. En un exceso de rabia y temor, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición! Traición, pero era demasiado tarde para ella. Joyada no permitió que Atalía fuera asesinada dentro del templo de Dios, ordenando en cambio que fuera llevada fuera de los recintos y allí fue ejecutada. El sumo sacerdote Joyada entonces hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, que se comprometían a ser el pueblo de Dios. Además, el pueblo hizo un pacto con el rey Joás. Esto culminó en la destrucción de los lugares de adoración a Baal y la muerte del sacerdote de Baal. Joyada estableció guardias en la casa del Señor bajo su propia supervisión. El capítulo concluye con Joás tomando su lugar en el palacio real y el pueblo de la tierra regocijándose. La tranquilidad había sido restaurada en la ciudad, no había más amenazas de guerra o conspiraciones internas. Bajo la guía de Joyada, Joás comenzó su reinado y Judá experimentó una renovación de su compromiso con Dios. Este episodio refleja la compleja relación entre la política y la religión en la historia bíblica, destacando la importancia de la fidelidad a la línea davídica y la alianza con Dios en la legitimación y estabilidad del reino de Judá.